Música Millones de personas habitamos el planeta tierra, en el cual hay flora y fauna. Es un hermoso paraíso que Dios creó, pero hay quienes no cuidan de él y poco a poco lo van destruyendo, como la contaminación de grandes empresas y usuarios de diferentes transportes. Además, contaminando los ríos naturales, haciéndolos en drenaje de grandes ciudades, no pasando por alto el río Urayala, en donde cientos de personas disfrutaban de sus aguas cristalinas, además de los seres acuáticos que habitaban en ella. En la actualidad solo es un simple riachuelo, y en su alrededor una gran contaminación, en donde las personas van a dejar desechos orgánicos, contaminando los suelos y ríos. A continuación les presentamos un pequeño recorrido de este sector. Nos encontramos en la calle de una cuadra de la Policía Nacional Civil. Ustedes pueden observar gente inescrupulosa tirando basura en la calle, teniendo a dos cuadras el depósito. Para recolectar la basura pueden observar el rótulo donde dice prohibido tirar basura, la multa de 500 quetzales, pero quizá aquí lo que interesa posiblemente sea una cámara para ver las personas que de una u otra forma están haciendo esto de una manera indebida. Pueden observar los promontorios de basura, basura que al llover se va a podrir y va a soltar un mal olor a toda la vecindad que está en estos alrededores de la calle de los Chocones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!